Música Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, la temperatura máxima que se registró en Sonora en las últimas horas fue de 37,8 grados a la sombra, pero se espera un calor moderado por los efectos de un frente frío número 44 que ingresó a la entidad. El organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó, en su reporte meteorológico diario, que el registro más alto ocurrió en la estación de El Cubil, ubicada en las inmediaciones del serrano municipio de Sahuaripa. Indicó que otros registros altos de temperatura en las últimas horas fueron de 37 grados centígrados en el orégano 2,36,5 en la presa, Álvaro Obregón, 36 en San Bernardo, además de 35,5 a la sombra en Hermosillo y la presa, El Molinito. En tanto que las temperaturas mínimas más bajas que se presentaron este día en Sonora fueron de 6 grados en Yecora, Arizpe, Bacanuchi y Aribabi, 8 en Cananea y 9 en Huachinera. Ambiente de templado apuntó que en Sonora se mantendrá el ambiente de templado a un calor moderado en el transcurso del día, al tiempo que se prevén las temperaturas más elevadas en el centro y sur del estado, con valores máximos de 30 a 35 grados a la sombra o mayores. En el norte del estado y en la región serrana se esperan registros mínimos menores a los 8 grados y valores por debajo de cero en las sierras más elevadas. La Conagua anotó que el frente frío 44 y un canal de baja presión ocasionarán descenso de temperatura en la entidad y viento predominante de dirección norte y noroeste de intensidad variable. N-T-X-R-A-F-R-G-B-L-N-P-V-G-T-D-A-W N-T-X-R-A-F-R-G-T-D-A-W N-T-X-R-A-F-R-G-T-A-W